hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y bueno pues les comento que estoy jugando o bueno vamos a probar esta demo de este juego se llama puntas ya es un juego es la demo de un juego indie desarrollado por un estudio italiano aunque se llama ya les digo fantástico estudio y aquí está contando como la historia de puntas ya pero como estaban pasando las imanes tan rápido no entendí un poco pero sé que es como un planeta tiene que ver algo con un planeta de basura que está asolando a la gente o bueno la basura de ese planeta viene a asolar la gente y curiosamente este es un juego que se puede jugar multijugador incluso utilizando el steam play together entonces es muy interesante creo que no sólo es un juego para steam creo que para nintendo switch y no sé para qué otras consolas pero pues vamos a ver esto esto bueno el juego no está en español así que lo tenemos que jugar en ese modo mira aquí está el modo cooperativo y está el modo online vamos a jugarlo de todas formas en modo historia es un juego con un arte muy curioso demasiado colorido lleno de mucho demasiado mucho mucho color pero así mismo es muy atractivo y el tipo de dibujo que utilizan es bastante llamativo no sé no sé cómo se le llama este estilo de dibujo pero ya lo hizo en otros lados pero pero es muy atractivo es muy bonito y aquí nos dan como que es esto a los lugares que podemos visitar son pocos sólo tenemos esos tres para visitantes empecemos con tropiche de líquidos tropiche del ya dice tropiche del ya el paraíso de los surfistas y la psicodelia así fue bueno pollutex sería como contaminado por el monstruo grace y joy y recolecta todos los no sé cómo tarros de aceite de gasolina y limpia este mundo tropical démosle a ver cómo es la cosa esto que son a yo puedo hacerle mejoras a mi carro actualizarlo pero bueno tengo cero así que no puedo hacer nada ahí está el monstruo basura que hay que como seguido con esto destruir bueno los botones son muy básicos balancearme break acelerar y los poderes que todavía no sé cuáles son ah tengo que coleccionar esos esos cositos de gasolina y con esos mismos yo también actualizó mi oiga que está muy 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 lindo muy hay no caí bueno ahí yo tenía que frenar e intentar listo listo ya ya lo entiendo hasta está interesante ahí no está muy bonito para que es donde debemos a rápido y así que ha visto ya esto nos impulsa pero eso no estaba ahí y esto es como un puente les digo que estoy jugando con control y se siente la vibración es muy chévere hay creo que le hice mal ahí debía haber saltado con impulso garage que es garage a para ahora sí poder mejorar el carro a ver a ver que le subimos tracción estabilidad ruedas listo de nuevo rán uy nos devuelven al principio como tal o sea ah mire y hay fantasmitas modo fantasma si ven que hay un fantasmita puedo ver como me fue en la anterior a ver si mi desempeño es mejor uy aquí miren aquí la agarre bien si vieron rápido eso por fin por fin ahhh pues madre uy eso me me impulsó rápido que vamos el globo uy esperen esperen vamos para atrás a ver que si puede echar para atrás ahora si vamos para adelante ahhh oiga que bonito que significa uno cero se me acabo el tiempo esto va también se le agota algo a él que es lo que se le agota la gasolina también tiene que recoger algo como recargar la gasolina o la electricidad porque al parecer el carro funciones con electricidad debe recogerla pero quien se la da vamos a ver qué es lo que le en qué punto se recoge la gasolina ahhh ok en esos rayitos es donde el recoge gasolina ah claro por ejemplo esto lo detiene eso le quita ese impulso ahí es debemos llegar a esa gasolinita rápido rápido por aquí estaba aquí está la recogimos ehhh que bien pero vamos lejos osea son pistas largas ay no pero está muy divertido este juego tengo un poder ah ok cuando me envía ay no cuando me envíen eso que acaban de ver yo puedo limpiar con ye vamos vamos se me acabo otra vez ay no puede ser y ya estaba cerca del del rayito y el juego requiere bastante precisión a ver démosle a ver qué mejoramos ahora de nuevo las ruedas el motor básicamente el juego requiere ir actualizándose para poder ir avanzando pero pero pues chévere no de todas formas es muy divertido jejeje es que es muy chévere y los dibujos están muy chévere todo el arte está interesante asumo que fueron eh hechos a mano osea esto fue hecho a mano pero pero la animación que le colocaron acá el aspecto del ay alcanza a asaltar ahí ay no no se gire háganla a ver incluso el mapa arriba me muestra donde me morí todo a ay filho de madre me quedé ahí atrapado eso es lo único que me conduce es al que yo gaste energía innecesariamente Uy lo logré, pasé por la zona Donde era el chorro ese Uy Vamos, hágale Ahora si Vamos por esa energía Lo logramos La recuperamos Vamos por la otra Donde es que está Allá arriba Vamos a devolvernos Y ahora si, métale todo Métale chancleta Por aquí está la energía Rápido, recójala Donde está la energía No Ahí estaba ya No, 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 no Casi lo logro, no sean así Casi lo logro No La música también está interesante, no sé, pero esta que estoy escuchando, esta rola se me parece mucho a una de Daft Punk. Me suena muy similar, no estoy diciendo nada de copiarme o algo, sino que me suena. Está todo muy chévere, un juego muy interesante, yo creo que debe ser muy divertido jugarlo así entre amigos. Ay, lo logré por fin, lo que yo quería hacer, eso era lo que yo quería hacer. Tapio, súbale, súbale, vítale. No, pero ¿y cómo hace? No, pero si no le puedo subir ahí, no es mi culpa, o sea, realmente... ¿Cómo hago entonces ahí, para subirle? Mejorarle las ruedas. ¿Será que con las ruedas sí agarra mejor esa subida? El juego invita mucho a la rejugabilidad, o sea, si uno quiere llegar al final, tiene que básicamente ir mejorando su carro. Y ir aprendiéndose la pista de memoria, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo le hace? Bueno, también con la palanca le doy esta habilidad al carro, ¿no? O sea, para que él... ¿No qué? No... Para que él, cuando salte esos así, no se vaya y se dé la vuelta. ¡Rapio, rapio, rapio! Bueno, aquí sí, yo no sé. Vamos a ver. ¡Sí, lo logramos! Sí, había que me dejar a las ruedas y ya con eso lo logramos. Bueno, la siguiente energía está al frente. ¡Wow! Como que ahora sí ya hemos mejorado bastante el carro como para avanzar mucho, mucho, muchísimo. Un power-up. ¿Qué es ese power-up? Dice que con B activo... ¡Ah! Y para saltar. Pero el problema es que salte en el momento menos indicado. Varias veces, o sea, el juego es de repetir, repetir y repetir hasta que ganen. Pero realmente no me importa, o sea, no es que diga, ah, pues qué malo. Es que creo que eso es necesario dentro del juego, ir mejorando el carro para ir avanzando más y más adelante hasta poder llegar a la verdadera meta, ¿no? Este juego está muy chévere. Y vuelvo y digo, debe ser muy divertido con amigos jugarlo. Lo que sí no sé es hasta cuántas personas pueden jugarlo. ¿Si máximo dos? ¿Con el play to get? ¿O se pueden...? ¡Ah! ¡No, hacémole! ¡Aaah! ¡Tú puedes, Fidel! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Uh! Es el lobito áspero. Áspero feliz. ¡Uh! 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 Tiene varias pistas, cada vez suenan diferentes pistas las que acompañan el juego! No siempre es la misma pista. Pero son pistas musicales muy... Muy así como con sonidos electrónicos. Apenas para el juego, porque esta se llama, ¿qué? Tropica... ¿Ay, qué? Tropical Epic. Pro... Pro... Bueno, o sea, que la pista es psicodélico, pero es Tropical Epic, algo así. ¡Uy! Casi me caigo. Ahí sí puede agarrar. Eso. ¿Dónde fue que nos caímos? Por acá. No sé qué fue lo que... ¡Ah! ¡Que no! No agarramos el poder bien. El de saltar. Era un poder de saltar. Pero si lo agarramos tendríamos que usarlo de una vez. Este era el poder. Ahí está. ¡Ey, que pucha! No me vaya a girar. ¡Ah! ¡Ay! Yo no sabía que eso era para... Para impulsarse. Cada vez avanzo y quedo otra vez bien perdido. Y el mapa, lo que no entiende el mapa es que es lo que se está moviendo. Hay una pequeña burbujita ahí que se mueve. No sé si es donde yo antes morí o qué. Sí, como que fue el lugar donde alcancé a llegar. Pero creo que para esa caída voy a necesitar es más... Mejorar es más el freno... Perdón, el motor. No. No, no coge impulso. Vamos. Jajaja. Pero madre de lobo, no me deja avanzar bien. ¡Hágale mano! Claro, pues ya con las mejoras Por ejemplo, coge más velocidad Y más estabilidad de las ruedas Varias cositas obviamente han mejorado Pero es muy chistoso De todas formas Y el fantasmita Como siempre, acompañándolo uno El de Aquí sí puedo saltar, por fin Es que, por la misma velocidad Ya entonces también hay que tener mucho cuidado Cuando coge curvas y Y montecitos para saltar Porque entonces no le hace No le hace bien Oiga, no se vaya a quedar ahí Ay, otra vez la embarré aquí ¡Vamos! ¡Woohoo! Eso Ay, no, se va a caer la tabla Excelente Ay, no, se acaba la Si no es Esa es que se acaba la bendita gasolina Esa hijo de muerte Imagínense, esto es la demo Solo hemos jugado una de las pistas Y miren lo interesante que es El juego Y lo retador que es Porque básicamente Tenemos que jugar Hasta Terminar la pista Todo Todo Se va en una sola pista Interesante Bastante Rejugabilidad Bastante También Pues estrategia Creatividad Bueno Obviamente Conocerse Irse conociendo el mapa Para saber más o menos Donde No, no, no Vaya para atrás Ay, cuando cogió la energía Se quedó ahí No sé si ser muy de malas Vamos 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 Agárrese Súbale Súbale Sí, lo estoy pudiendo subir Ay, qué loco Pero no creo que de todas formas Gane Porque ya ahí perdí mucha energía En solo ese pedazo Perdí bastante energía No alcanzo al próximo No, no alcanzo A ver, qué podemos hacer Con lo que hemos agarrado Ah Le di de nuevo correr Bueno ¡Gracias! 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 Che que por fin voy a llegar a la meta ¡Gracias! Amigos Creo que por fin Lo voy a hacer Che que por fin Vamos a llegar a la meta Sí, creo que lo logramos Uf, es muy retador este cuerpo Te invito a hacer muchas, pero muchas Piruetas, muchas cosas Pero creo que por fin lo logramos Llegamos ¿El jefe? ¿Hay que ahora enfrentarnos al jefe? No Sí, ahora tenemos que huirle ¿Es la forma de vencerle? ¿En serio? No me... ¿Y qué hacen esos Solecitos? ¿Le hacen daño a él o qué? Entiendo, ¿para qué servirán? Pero veo que no puedo Hacer nada Y dijo, madre, es poderoso También se puede impulsar y todo ¡Guau! Le mando un rayo ¡Qué piesco! Está buenísimo Ya entendí ¡No! Bueno, pero nos dejan en el jefe, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, creo que nos dejan en el jefe, ¿cierto? ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a vencer a este monstruo o no? Sí como que por fin ¡Lo vencimos! ¡Lo vencimos amigos míos! Lo logramos Por fin acabamos con el monstruo basura O sea que ya Resolvimos el mundo Tropich de Chedelic Ah no Es que ninguno de estos estaba disponible Era solo ese para la demo Pues bueno amigos Miren que juego tan divertido Se puede jugar cooperativo Se puede jugar solo Y lo chévere es que es de jugar, rejugar, rejugar Hasta poder vencer al enemigo Muy chévere, muy divertido Muy loco y como dice ahí Psicodélico con todos sus colores Y sus cosas locas y toda esta vaina Incluso aquí acabamos de vencer el mundo Y como pueden ver Aparecen ahora los gaticos felices Y el monstruo con gafas de corazón Entonces pues amigos Miren este juego tan interesante Creo que este juego salió en septiembre de este año Así que lo pueden comprar también si lo quieren jugar completo Y bueno pues eso es todo amigos Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!